bueno muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatik y no olviden suscribirse para el vídeo de hoy tenemos una herramienta que se llama open board es una herramienta de código abierto entonces empecemos estando nosotros en google lo primero que vamos a hacer es escribir open board recordemos que open board es el código abierto y es libre entonces cuando yo le doy open board me dice está para mac os está para windows cuesta para linux pues yo la voy a descargar para windows que es mi sistema operativo voy a decirle descargar que es importante acá tener en cuenta que es una herramienta que pesa 53 megas pues no es una herramienta pesada una herramienta que podemos instalar muy muy rápido entonces la idea de esta herramienta es que yo pueda tener un tablero digital en el cual pueda sacarle muchísimas ventajas porque voy a tener graficadores voy a tener mapas interactivos voy a tener reglas entonces para todas las áreas voy a tener algún tipo de complementos en este vídeo vamos a explicar la parte más básica pero voy a sacar otros vídeos después explicando cada una de las partes pues más complejas los gadgets que tiene cómo manejarlo de una mejor manera pero la primera idea de este vídeo es que tengamos pues un primer encuentro con él pues le vamos a dar clic mostrar carpeta ojo miren que yo no lo estoy dando directamente a él le estoy dando en la flechita para que él de la opción de mostrar carpeta mostrar carpeta cuando lo instalemos le vamos a decir clic derecho instalar como administrador ejecutar como administrador entonces miremos acá es la opción de ejecutar como administrador clic derecho ejecutar como administrador si no lo hacemos así él no nos va a dejar instalar bien lo tenemos que ejecutar como administrador para que él nos cargue como tal todo el asistente de instalación primero nos pregunta el idioma antes yo lo decir bueno español luego nos dice dónde lo vamos a guardar realmente acá es siguiente siguiente le decimos que cree un icono en el escritorio y siguiente instalar solamente prácticamente es siguiente 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 si bien lo que les iba comentando yo acerca de open board es que no tenemos que pagar un peso por utilizarla aparte de eso pues tiene muchísimos gadgets es una comunidad que está creciendo constantemente pues cada vez vamos a encontrar nuevas cosas no performance para para open board y pues realmente a mí me dejó fascinado si yo le voy a ejecutar open board finalizar ya él me lo va a abrir y yo lo quiero buscar pues simplemente le doy la tecla de inicio y le escribo open board y aquí está si se escribe este es el icono entonces vamos a tener open board listo perfecto este es como tal el inicio pues yo voy a comenzar a explicar aquí rápidamente las funcionalidades básicas de él y vamos a comenzar por esta barra de abajo entonces esta barra lo que hace es decirme venga un lápiz un borrador un marcador tengo herramientas de zoom para alejar o acercar tengo un láser para apuntar líneas rectas y texto esto eso es lo primero vamos a comenzar a utilizarlo es lo primero que yo quiero hacer es sacar un número 1 entonces selecciona el lápiz y le digo venga este es mi número 1 pero si yo me doy cuenta ese número uno está delgadito yo tengo acá en la opción de líneas si lo quiero poner más grueso entonces yo le voy a decir venga yo lo quiero un poquito más grueso entonces voy a poner el 1 pero ahora se va a ver un poco mejor para la parte del borrador pasa lo mismo tengo un borrador entonces seleccione simplemente la herramienta y acá en la parte superior en borrador yo puedo decir un borrador mediano pequeño o grande entonces voy a borrar el 1 inicial si quiero un borrador más pequeño pues simplemente me va a permitir borrar menos área si es más cómodo para borrar el grande o el pequeño si yo quiero más precisión listo vuelvo a mi lápiz y voy a volver a montar el 1 que tenía listo de eso entonces ya miramos que tenemos el borrador la siguiente herramienta es un resaltador entonces yo le voy a decir quiero el resaltador más grande uy acá lo que hice fue borrarlo con control z me devuelvo el resaltador más grande el resaltador más grande que tengo es este es el tamaño del resaltador pues acá yo puedo decirle a venga yo voy a resaltar como tal ese 1 y acá me faltó resaltarlo entonces lo vamos a resaltar y ese sería mi herramienta de resaltador si yo quiero acercarme simplemente voy a la herramienta de zoom y ahí puedo acercarme como tal o si quiero alejarme voy a la herramienta y me alejo listo entonces yo me acercar un poquito más y esa sería la parte básica de los elementos tenemos líneas entonces si yo quiero otro color diferente para eso tengo mi panel acá de colores y le voy a decir verde yo quiero una línea verde la línea va a ser gruesita entonces cuando yo seleccione le voy a decir a listo tengo la línea gruesa bien si yo quiero un texto entonces cuando yo le dé la herramienta de texto en la parte inferior cuando yo le dé clic al tablero él me va a decir en la F yo voy a poder modificar el tamaño entonces yo le voy a poder decir venga eso es letra 40 es bolita líquido o sea tiene negrilla y tiene cursiva también y es courier new cuando yo le dé y le oprima el 1 él me va a decir eso es 40 pues obviamente yo necesito letras grandes normalmente entonces no le voy a poner 40 sino voy a ponerle 400 vamos a ver qué cambia obviamente cambia que ya tenemos un 1 muchísimo más grande si yo quiero cambiarle el color entonces simplemente lo selecciono vamos a ir a la parte de arriba entonces con la manito me puedo desplazar hacia la parte de arriba si voy a decirle que necesito el texto y en este caso lo selecciono y le digo venga yo quiero un color rojo voy a seleccionar el rojo y ahí ya me quedo el 1 como tal en rojo es porque esta herramienta a mí personalmente me gustó muchísimo pues vamos a mirar el porqué yo tengo los fondos entonces los fondos es algo que a mí me dejó impresionado en que yo puedo tener líneas entonces para explicar español o inglés se me ocurre a mí en mi tonto y humilde pensar para niños más pequeños o puedo tener cuadros para el caso de los cálculos y si yo voy y miro yo tengo un tamaño diferente en la cuadrícula o en las líneas en lo que yo quiera si yo la muevo hacia la izquierda la cuadrícula va a ser más pequeña entonces me va a permitir explicar mejor la parte de de todo lo que son mapas cartesianos y demás en cambio si tengo una cuadrícula grande puedo explicarle de una mejor manera a los niños se me ocurriría a mí todo lo que es la recta numérica y demás entonces él tiene diferentes opciones en este momento yo tengo una sola diapositiva yo tengo la diapositiva número 1 pero si yo quiero crear es que fue lo que hice viene a la herramienta en la parte izquierda y saque la pestaña de páginas entonces él me va a mostrar como tal cuántas páginas tengo tengo una si pueda crear una segunda página donde la creó acá donde dice páginas va a crear una página 2 y una página 3 en la página 2 voy a ir y voy a poner un texto voy a seleccionar vamos a ocultar las páginas y voy a ir al texto y le voy a decir venga esta es la 2 de la 2 luego voy a siguiente y le voy a decir esta es la página número selecciona la herramienta de texto y le digo 3 si yo voy a la anterior tengo la 2 y si voy a la anterior tengo la 1 les tengo guardado todo lo que yo esté haciendo como tal dentro de mi tablero otra cosa importantísima del open board es que tiene complementos como tal entonces si yo extiendo yo voy a decirle vamos a darle una página nueva entonces yo ya tengo tres páginas y la nueva donde estoy voy a intentar entrar a canal interactivos mentiras en aplicaciones entonces la idea es que poco a poco voy a ir complementando estas estos vídeos mostrando más herramientas y demás pero entonces supongamos se me ocurría a mí para un profe de sociales yo puedo decirle listo tengo acá dentro de la herramienta la herramienta de google entonces yo quiero ir al parque nacional del chingaza se me ocurriría a mí yo puedo ir y decir a ese parque donde está ese parque está en colombia y en colombia yo me puedo acercar un poco más y me puedo acercar más todavía y decirle ese parque es cerca como tal a bogotá entonces voy a ir acercándome hacia la parte de bogotá si todavía no lo vemos nos vamos a acercar más y aquí lo podemos ver miren acá podemos ver que este es el parque natural del chingaza yo le voy a decir a bueno voy a tomar el muñequito y lo voy a ubicar sobre el parque nacional del chingaza e inmediatamente que voy a ver inmediatamente él me va a llevar al parque y tengo una visita y no me están hablando de un parque por allá que es algo que yo no conozco sino que por lo menos estoy viéndolo de una manera más interactivo me ocurriría a mí que para la parte de sociales la parte de diferentes museos los podemos buscar por la herramienta de google para la parte de matemáticas entonces podemos tener los que quieran una calculadora entonces ese yo 95 me da 14 a mí casi la verdad no me gustan las calculadoras pero esta herramienta si me agradó la herramienta de gráficos entonces en la herramienta de gráficos muchas veces a nuestros chicos les cuesta ver qué es un centro es yo puedo decirle venga seno de x pues miren el seno de x que pasa cuando vale ciertos ángulos y demás yo puedo explicarle a él pero puedo hacerlo de una manera muchísimo más interactiva miren que en la parte anterior tengo mi parque en la parte siguiente tengo la herramienta matemática si yo voy y saco otra vez un graficador sería lo ideal y le voy a decir venga esta esta es de 0.5 por x entonces eso sería un medio de x y hoy le digo muéstremela él ya me la está mostrando la graficadora ya me está mostrando como tal cuál es el el resultado de 0.5 x entonces yo puedo ir probando valores y irle mostrando al estudiante qué es lo que pasa con como tal con esos gráficos le puedo decir algo como que sé yo 2x y mostrarle a él la diferencia que no sea algo que quede tan tan en el cuaderno sino que podamos ver que obviamente la inclinación depende del valor que acompañe la x se me ocurre a mí aunque cada uno lo utilizará de una forma diferente para la parte de los niños pequeños me gustó muchísimo este reloj porque porque yo puedo decirle al niño que identifique la obra entonces él va a aprender el reloj por medio de esta herramienta entonces me pareció supremamente agradable otra herramienta que tenemos es la herramienta del transportador entonces yo puedo en clases que es ello de dibujo técnico y demás poderle a él mostrar qué pasa y qué diferencia hay entre un ángulo de 30 grados y un ángulo de 40 grados también tenemos escuadras entonces podemos decir los diferentes ángulos y demás con respecto a las escuadras que ellos puedan comprender de una mejor manera lo que es el manejo de escuadras hay herramientas para muchas cosas hay muchos gadgets dentro de open board yo puedo inclusive importar una presentación en power point montarla acá y trabajando sobre la presentación también puedo mostrar el escritorio e ir rayando sobre mi escritorio sin ningún problema hay muchísimas opciones extra listo cuando yo rayo mi escritorio luego le digo a él volver a open board y ya me volví como tal al open board él inclusive me saca vídeos sólo vamos a ver en el siguiente vídeo que yo les grabe espero que haya sido un vídeo de utilidad que mi dios les bendiga bendiciones y hasta luego porfa no olviden suscribirse bendiciones